Me han dicho que le gustó, ella sabe que a mí también Si es mi chica y yo su chico, todo fácil tendría que ser A la misma clase vamos, muy cerca nos sentamos Nos miramos y sonreímos, luego cada quien va por su lado Como dos pájaros locos que no saben ni volar Como bobos dando vueltas a la hora de almorzar Siempre quiera nos quedamos, sin movernos asustados Más los dos nos entendemos, aunque nunca hemos platicado Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Me regreso y ya no está, como pájaros locos vamos a terminar Me veo, me veo y ya, me acerco un poco más Y al rato ya se va, damos vueltas y vueltas sin saber cómo empezar Todo parece tan fácil cuando se ve desde afuera Quizás fuera más sencillo si se estudiara en la escuela Siempre quiera nos quedamos, sin movernos asustados Más los dos nos entendemos, aunque nunca hemos platicado Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Me regreso y ya no está, como pájaros locos vamos a terminar Me veo, me veo y ya, me acerco un poco más Y al rato ya se va, damos vueltas y vueltas sin saber cómo empezar Me veo, me veo y ya, de lenta yo me voy Me regreso y ya no está, como pájaros locos vamos a terminar Me veo y ya, me acerco un poco más Y al rato ya se va, damos vueltas y vueltas sin saber cómo empezar Y al rato ya se va, damos vueltas sin saber cómo empezar Y al rato ya se va, damos vueltas sin saber cómo empezar